El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en exceso Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene y a quien nadie se quiere El ritmo me está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Canta cuando el bajo suena y empezamos a subir de nivel En toda mi vida se mueve La fiesta la llevo en exceso, yo soy la reina de los nenes Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se conci, se conza, manjeri, lo, lo, la, la, la Francia, Colombia, Freeze Y Balvin, Willy William, Beyoncé, Freeze ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!